Bueno, pues, hola, hola, ya estamos aquí de nuevo. Entonces, hoy sí vamos a hablar sobre la nochebuena, ¿sale? Entonces, ¿qué saben de la nochebuena? Que saca como un líquido, cuando rompe la nochebuena un poquito, sale un líquido blanco, como la leche. Exactamente, a eso se le llama látex. Y es un líquido que contiene varias sustancias y entre esas sustancias son nutrientes que la planta requiere, pues, para crecer y para desarrollarse. Entonces, bueno, pues, efectivamente, la nochebuena se considera una de las flores más bonitas que existen. De hecho, bueno, pues, le comentan o comentan que la nochebuena es la flor más bella. Y la flor, la nochebuena, al igual que, por ejemplo, los pinos, que de los que estuvimos platicando, pues, también es mexicana. ¿Ustedes lo sabían? Bueno, pues, ahora ya lo saben, pueden llegar a la cena de Navidad y decirles, les voy a dar algunos datos curiosos. Fíjense que en México existen 50 de las 100 especies de pinos que hay a nivel mundial. Otro dato curioso es que la nochebuena es originaria de México. Entonces, bueno, pues, van a tener muchas pláticas interesantes para estas fiestas navideñas, ¿no? ¿No les parece? Y bueno, pues, la nochebuena se usaba desde tiempos prehispánicos, desde antes de la llegada de los españoles. Y antes de decirle nochebuena, pues, se le llamaba cuetlazóchitl. ¿Cómo? Cuetlazóchitl. 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 Exactamente, y es la flor que se marchita. ¿Ustedes cuál creen que sea la flor? Sí, de esta nochebuena, ¿todo eso será una flor? El centro. El de color amarillo. El centro. ¿Será? Sí. Sí, a ver, vamos a ver. Bueno, ah, pues, vamos a hablar de la nochebuena. Su nombre científico es Euphorbia pulquerriman. Esta flor es, o tiene los nombres comunes de flor de nochebuena, flor de navidad o flor de pascua, ¿sale? Es originaria de México y América Central. Principalmente surgió y se va a encontrar en zonas tropicales, en zonas cálidas. Por ejemplo, hace rato hablábamos de los pinos. Ahora, hablamos de la nochebuena. Los pinos están en las zonas montañosas y templadas, en tanto que las nochebuenas se van a encontrar en las bosques tropicales o selvas. En donde son zonas más cálidas, la temperatura es más elevada y, digamos, sobre todo en zonas más cercanas a la costa. Entonces, se van a encontrar desde Sinaloa hasta Chiapas. A esto se le llama la vertiente del Océano Pacífico. Pertenece a esta familia de las euphorbias, que precisamente, como me lo decías, bueno, pues, tiene la característica de que si nosotros le cortamos un pedacito, va a salir ese líquido blanco que parece leche y que se llama látex. Entonces, me parece que sí, todas las euphorbias tienen este látex. En el caso de la nochebuena, es un arbusto, aunque a veces lo podemos ver como árbol, pero digamos que no llega a medir más de cuatro metros de altura. Y exactamente como me lo decían, bueno, lo que creemos que son flores, pues, en realidad son brácteas. Creo que también en este caso abrí una presentación que no corresponde. Denme un minutito. Bueno, pues, vamos a ver. ¿Sí, David? Yo tengo una nochebuena aquí en la casa. ¿Tienes una qué? Nochebuena en mi casa. Ah, ¿tienes una nochebuena en tu casa? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues, exactamente aquí lo que les decía, que lo que creemos que son las flores, pues, en realidad son hojas modificadas. Y a esas hojas modificadas se les llama brácteas. Brácteas. Y exactamente como lo dijeron, lo que está en el centro, lo amarillito, son las flores. Entonces, como crecen en conjunto de varias flores, se les llama inflorescencias. ¿Sale? Entonces, bueno, pues, si estaban en lo correcto, las flores están en el centro y las rojas son hojas modificadas que se les llama brácteas. Entonces, bueno, pues, para que haya una producción de semillas y seguramente, ah, pues, allá en Xochimilco se producen nochebuenas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y han visto cómo las producen desde semillas? No. No. ¿No? Bueno, aquí tenemos entonces a las flores que ya son adultas y que van a tener estas. Flores y sus brácteas. Las flores son hermafroditas, es decir, tienen una misma flor, tiene ambos sexos, masculino y femenino. En este caso, bueno, lo que hacen es promover que haya una polinización. Se polinizan y estas flores, ya que están polinizadas, se van a convertir en frutos. Estos frutos se ven muy pequeñitos, pero digamos que como que la flor se hace más gordita, como un globito. Y ya que están bien maduros, esos frutos se van a colectar, se van a cosechar, se van a quitar de la planta. Y posteriormente se, digamos, se pelan y se van a obtener las semillas. Estas semillas son las que se van a utilizar para sembrarlas y a partir de ahí producir otras plantas de nochebuena. ¿Hasta aquí queda claro? Sí. Sí. Entonces, bueno, como habíamos dicho, es un árbol pequeño, se considera más que árbol un arbusto. Se llama caducifolio porque se le caen las hojas y pues a nivel mundial se considera como una de las flores más elegantes. De hecho, en la actualidad ya se encuentra en todo el mundo. Es una de las plantas que se usa en esta temporada navideña para adornar en gran parte del mundo. Son vendidas y exportadas a otros continentes. Por ejemplo, más o menos como en 1800, 890 y tanto, no recuerdo muy bien, pero fue a fines de 1800. Se la llevaron de aquí de México a Estados Unidos y le pusieron el nombre de poinsettia. Y pues pensaban que eran originarias de allá, pero pues no, en realidad son originarias de aquí de México. Y bueno, pues es como un símbolo de la Navidad en todo el mundo. Desde antes, como les comentaba, en las comunidades, en las civilizaciones prehispánicas usaban esta planta para representar la Navidad, porque pues antes de la llegada de los españoles aquí no se festejaba la Navidad. Pero lo que sí se hacía es que se le daban algunas propiedades medicinales, como por ejemplo, se consideraba que curaba enfermedades respiratorias, como bueno, pues la amigdalitis, que en ese caso decían, bueno, son la inflamación de las anginas, o tos, o incluso paperas. También se decía que enfermedades del corazón. Y por ejemplo, ustedes me decían que parecía que tenían leche. Y lo que se comentaba es que era recomendable que las mujeres que tenían bebés y que tenían poca producción de leche, se comieran, ya sea la planta cruda o cocida, o que lamieran el látex de la nochebuena. En ese caso no era nochebuena, sino que era cuetlazochit. Y que eso iba a permitir que tuvieran o produjeran más leche para alimentar a los bebés. Entonces, bueno, pues también se considera que esta planta tiene usos medicinales. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, no. No, bueno, pues entonces ahora ya conocimos los pinos y las flores de nochebuena. Entonces, bueno, pues ustedes pueden hacer, bueno, enviarnos una foto de su pino y hacer la nochebuena que les envié. O bueno, pueden dibujar otra, pueden imprimir esa u otra o dibujar otra. Y por ejemplo, aquí en el caso de Ameyali, les comentaba que ya, dejo de compartir. Por ejemplo, ella dibujó, bueno, más bien coloreó esta, pero ustedes pueden colorearla. O también les decía que con papel de china hicieran bolitas y las pegaran las rojas, amarillas y verdes. Y ya nos envían su dibujo o su obra artística que realicen. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias por conectarse. Y nos veremos la siguiente sesión que hablaremos, no precisamente de la Navidad en México, pero pues sí que era lo que festejaban los pueblos antiguos aquí en nuestro país, antes de la llegada de los españoles y hablaremos también sobre animales muy particulares, muy grandes, que son típicos o típicos verlos durante el invierno aquí en nuestro país. ¿Sale? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho. Adiós, adiós. 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 Adiós.